La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Hola! Este día no había empezado a grabar vlog porque toda la mañana estuvimos en charlas Pero ahorita que ya son las 4 nos venimos a un lugar que se llama Ciudad Amurallada Y es literalmente una ciudad en Cartagena, un espacio en Cartagena Una ciudad que tiene un muro alrededor como en los tiempos antiguos Súper, súper bonito, esto es lo que les voy a enseñar hoy ¡Suscríbete! 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 Este es el muro y esta es la ciudad y esta es la playa Miren qué bonito el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!